Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. La Comisión Nacional del Agua señaló que el huracán blanca, que actualmente es de categoría 4, podría aumentar a nivel 5 en las primeras horas del jueves y pronosticó que sería entre el domingo y lunes cuando impacte en Baja California Sur, ya en categoría 1 o degradado. Luego del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del payaso Lagrimita, el día de hoy arribaron a la bodega del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco los 2 millones y medio de boletas electorales re-impresas con la opción por Guillermo Sinfuego Pérez, Lagrimita. Agustín Manso, director deportivo del Cruz Azul, confirmó que a partir del torneo de apertura 2015, los partidos como local del equipo de la máquina serán transmitidos por Televisa. El dirigente celeste aclaró que el cambio de televisora no implica que el Cruz Azul regrese al Estadio Azteca para jugar como local, pues asegura que ese aspecto aún no queda definido. Un artista estadounidense está causando controversia por utilizar mujeres de raza blanca como bufandas humanas. Nate Hill asegura que su proyecto es una sátira hacia los hombres de raza negra que venden a las mujeres de raza blanca como un símbolo de estatus. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!